Muchas gracias. Gracias a todos los que se están sumando a esta charla que vamos a tener el día de hoy en el marco de Lead Retail Day aquí en México. Les agradezco mucho nuevamente por estarse sumando, por estar aquí escuchando un ratito de este tema. Me parece que muy interesante. Un tema que sin duda alguna va a aparcar alguna tendencia en los próximos años. Una tendencia que se estará viendo como un proceso de evolución del comercio electrónico que hoy en día conocemos. Y es algo mucho más colaborativo, ¿no? Algo que tiene que ver con cómo diferentes marcas pueden estar vendiendo a través de diferentes marketplaces o tú mismo poder crear un marketplace, si eres dueño de marca, una comercializadora, para llegar a ese cliente final, ¿no? Bueno, existen algunas consideraciones al desarrollar un marketplace y es lo que el día de hoy voy a estar platicando contigo. Mi nombre es Jonathan Flores. Soy responsable, soy director para la oficina de IT Glovers en México y en Centroamérica. Nosotros somos una empresa de consultoría de desarrollo de desarrollo de comercio electrónico a nivel prácticamente global. Hoy en día tenemos diferentes proyectos de desarrollo a niveles en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en México. Y, bueno, dicho lo anterior, creo que voy a dar paso y para continuar con el tema que nos trae por acá, ¿vale? Esta es la agenda en la cual vamos a estar viendo cómo el marketplace va tomando mucho más importancia y el marketplace como un nuevo canal de venta y colaboración, ¿no? Los beneficios también de tener un marketplace o desarrollar un marketplace, las consideraciones también al operar un marketplace, por qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son algunos de los retos que se presentan cuando estamos desarrollando un marketplace, una estrategia de comercio digital que tiene o que va a estar representada por un marketplace. Vamos a platicar un marketplace. Vamos a platicar un caso éxito que tenemos en IT Glovers que es muy interesante con un banco. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué un banco? Bueno, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Está bien interesante. Así es que quédense, quédense al final de la sesión. Y, bueno, más tarde les vamos a decir quiénes somos, algunas de las experiencias con las que contamos en IT Glovers y cualquier cosa. También mis datos estarán disponibles. Están disponibles hoy en día en la plataforma del Retail Day. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué clientes? ¿Qué podemos hacer para poder seguir mostrando, innovando, de cara a nuestros consumidores finales? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Se requieren nuevas estrategias para mantener el crecimiento de los ingresos. Los ingresos son bajos debido a la saturación del mercado que existe, un número limitado de productos y servicios para la venta y la necesidad de expansión hacia categorías afines. Todo esto es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los fabricantes que venden directamente al consumidor se preocupan por los daños en las relaciones de los canales existentes. Un fabricante generalmente tiene diferentes distribuidores y, bueno, los líos que se pueden hacer cuando el fabricante quiere vender de manera directa, ¿no? Tenemos que seguir buscando opciones o diferentes formas para poder seguir comercializando e incrementar esos diferentes canales, ¿vale? La lealtad de los clientes está disminuyendo de tal forma. La lealtad de los clientes está disminuyendo de tal forma generalizada a medida que ellos valoran más la conveniencia, la capacidad de finalizar compras en un solo lugar en vez de comprar desde varios lugares o desde varias marcas por separado. Eso creo que es una de las conveniencias más importantes o de los temas más importantes también que hay que considerar cuando hablamos de un marketplace, ¿no? Las personas están muy acostumbradas o quieren... Pues sí, están muy acostumbradas porque por prácticamente la penetración también que han tenido los marketplaces que ya conocemos, ¿no? Un Amazon, un mercado libre, un lineo, estos marketplaces que tienen diferentes marcas conectadas, pues es muy sencillo llegar y prácticamente comprar ahí de cualquier marca que estemos buscando hoy en día, ¿no? Cualquier necesidad prácticamente que tenga que ver con un artículo lo podemos conseguir desde ahí. Y, bueno, es importante también mencionar que hoy en día prácticamente el 50% de las compras en línea a nivel mundial se realizan a través de marketplaces, ¿vale? Entonces es algo que hoy en día está pasando, tenemos que subirnos, es algo que va a estar marcando tendencia en los próximos años. Y, ¿por qué hay que subirnos también? Porque vamos a poder ampliar el surtido de productos, ya que tener un surtido de productos mucho más amplio, pues generalmente también puede ser costoso. Pero de esta forma vamos a poderlo hacer de manera menos costosa, con menos riesgo. Vamos a poder tener o poderlo orquestar de manera más rápida, no vamos a tener que estar pasando meses, meses, meses subiendo al catálogo, etcétera, de los diferentes nuevos players que quieran entrar a nuestra tienda, etcétera. La tecnología hoy en día nos permite hacerlo de manera mucho más fácil, de manera mucho más transparente, ¿no? Entonces, ampliar el surtido de productos es costoso, es arriesgado, tardamos meses, pero si tenemos una estrategia y la tecnología hoy en día que existe para hacerlo, lo podemos hacer mucho más rápido, ¿no? Los procesos de atención al cliente tienen que ser asumidos por el fabricante o el minorista. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Nosotros prácticamente si tenemos o estamos montando un marketplace, tenemos una marca que es fuerte, tenemos un... Pues hoy en día nos podemos dedicar incluso a la venta de servicios financieros a través de digital, tenemos una base de clientes, podemos incorporar diferentes sellers de manera mucho más rápida, ¿vale? La fragmentación de la experiencia del cliente y la fricción también de la compra que involucra una red compleja de partners del canal, eso hace también que podamos tener como opción vender o ser un marketplace para que nosotros podamos tener ese control directo de las operaciones del mismo marketplace que queramos construir. La falta de una relación directa con el cliente final limita los insights del mercado y la visibilidad del comportamiento del cliente, sus preferencias o sus patrones de compra. Esto es sumamente importante también cuando queremos o necesitamos tener una estrategia de CRM que nos indique qué es lo que está comprando las personas, cuáles son sus hábitos de compra, cuáles son los consumos que están teniendo para que nosotros podamos hacer incluso nuevas estrategias, ¿no? Sepamos qué es lo que están comprando cuando llegan a una categoría que nosotros tenemos y anteriormente no teníamos una categoría que está sumando un nuevo seller, pues bueno, vamos a poder tener un nuevo insight, ¿no? ¿Qué productos están llevando míos? ¿Qué productos están llevando de las diferentes empresas que están subiéndose como sellers? Esto nos puede ayudar a tener un perfilamiento más claro de esos clientes mismos, ¿no? Las necesidades de los consumidores y las empresas, así como el comportamiento de compra, están en constante evolución, ¿no? Por esto requerimos que las organizaciones se flexibilicen y flexibilicen también sus promociones, sus cadenas de suministro, que sean mucho más ágiles al momento de operar, que sean mucho más abiertos también al momento de operar, ¿no? Y que puedan sumarse también a una tendencia que sin duda está dentro del mercado, ¿no? Por eso decimos que poca agilidad a los cambios del mercado y preferencias del CRM cambian, ¿vale? Un Marketplace es una extensión o evolución de una plataforma de e-commerce que permite a terceros vender a través de ella. Esto significa que además del propietario, otros sellers también pueden exhibir y vender sus productos. Para los retailers, por ejemplo, convertirse en un Marketplace es una forma de aumentar el surtido de productos sin el trabajo adicional de almacenar, gestionar y realizar el fulfillment de los mismos pedidos que se generan en la tienda online. En un Marketplace, por ejemplo, los sellers se encargan de sus propias operaciones. El sitio web de comercio funciona como un canal de ventas para que anuncie sus productos y servicios para llegar a más clientes. Muchas empresas que venden sus productos y servicios en línea, ya sea directamente al consumidor o para ayudar con las ventas B2B, por ejemplo, hoy en día tienen intenciones para integrar un Marketplace en su estrategia digital. Pero hasta hace poco, hasta hace muy poco, solo unas pocas empresas podían permitirse administrar un Marketplace propio. Ni siquiera lo pensaban. ¿Quién podría tener una tecnología para administrar un Marketplace propio? Era algo muy complejo. Una experiencia que conecta a vendedores externos con compradores, ya sea junto con los productos y servicios propios de una empresa o además de ellos. En el pasado, los Marketplaces requerían grandes intervenciones, inversiones en negocios y tecnología para desarrollarse y mantenerse. Pero ahora la tecnología innovadora brinda agilidad a las empresas y reduce significativamente el costo y el riesgo de crear sus Marketplaces. Vitex es una plataforma que nos permite completamente desarrollar un Marketplace con la infraestructura que hoy en día tenemos y ya tenemos una tienda en línea con ellos. Y esto es muy, muy bueno. Los Marketplaces impulsan los negocios en cualquier industria. Algunos mercados están priorizando la creación de Marketplaces propios, como lo comentábamos arriba. Desde servicios financieros hasta servicios de salud. Distintas industrias que se están beneficiando. Y también sus clientes. Los clientes se benefician porque, pues, cuando tú eres cliente a lo mejor de un banco o, bueno, de alguna institución financiera o de alguna empresa de seguros, por ejemplo, si ellos también dentro de la aplicación te dan la oportunidad para comprar algún producto adicional a la que generalmente ellos venden, pues, bueno, creo que puedes tener la oportunidad para, tanto tú como el propietario del Marketplace, como cliente, pues, vas a tener una experiencia definitivamente más enriquecedora. Y toda la información que se genera a partir de este tipo de compras y estrategias, pues, es muchísimo más valiosa, ¿no? Ya puedes hacer cruces de información de la gente que te está comprando ahí y del tipo de servicios financieros que tiene contigo. O del tipo de productos, bueno, o servicios que ya adquiriste en el pasado con ellos. Y ahora estás comprando también algún producto en particular, ¿no? Es evidentemente conveniente un modelo de Marketplace porque los Marketplace son tiendas únicas, ¿no? Les llaman como ese one-stop shop para un amplio número de productos. Esto nos da oportunidad para seguir dentro de la misma tienda, comprar de diferentes marcas, ¿no? Un catálogo mucho más amplio, tenerlo disponible para una cantidad de clientes, pues, mayor. Esto lo hace sumamente relevante porque tú como dueño de un Marketplace, pues, vas a tener la oportunidad no solamente de vender tus productos, sino que vas a tener la oportunidad de comercializar productos y ganar una comisión por cada venta que haces de productos de otras marcas o de otros vendedores, ¿no? Y que tú prácticamente no necesitas tener tampoco o conciliar absolutamente toda la operación. Ellos se van a encargar de la operación. Las marcas, esos sellers van a consolidar esa operación, ¿vale? Esto, bueno, y además que, bueno, evidentemente también es conveniente porque existen precios más bajos, existe una mayor competencia. Los consumidores pueden explorar productos similares de sellers que son competidores, ¿no? Y un dato importante, creo que es importante mencionar, Amazon hoy en día sigue siendo ese retailer número uno por encima de marcas como eBay, por ejemplo, ¿no? Alibaba también todavía está por detrás. Y, bueno, es importante que tengamos en cuenta que es una tendencia que sigue moviéndose en el mercado, ¿vale? Existen también algunos beneficios al desarrollar un marketplace. Y creo que esto es una de las cosas por las cuales estamos el día de hoy en esta plática, ¿no? En un contexto también de incertidumbre económica, los modelos de plataforma disminuyen el riesgo de mantener una infraestructura física y almacenar productos. Esto permite a las empresas ser ágiles y adaptarse a los cambios que demandan los clientes sin riesgo, ¿no? Es importantísimo disminuir esos riesgos. Cuando empresas empezaron a comprar más inventario para tener en sus tiendas físicas y de repente se vino el tema de la pandemia, todas las empresas empezaron a quedar con un sombra inventario, ¿no? Y empezaron, ¿qué quisieron hacer? Pues todas empezaron a querer construir una página de internet o, bueno, una tienda de comercio electrónico. Y no habían tenido antes la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces no estaban realmente preparados para entrar. Sin embargo, creo que es evidente que existe una incertidumbre, ¿no? No solo por un tema de, digamos, de pandemia o de sanitario, sino que existen incertidumbres en los mercados, ¿no? Hoy en día vemos mucha incertidumbre también en los mercados en términos de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y en otras regiones, ¿vale? Que me parece que también es importante que mencionemos que podemos expandir el negocio hacia diferentes mercados o segmentos, ¿no? Ampliar el alcance. Ampliar el alcance nos referimos también a responder rápidamente a los cambios en los mercados y las preferencias de los clientes, agregando proveedores y sellers externos en cuestión de horas. Ponen a prueba, evidentemente, nuevas estrategias, aprenden de las experiencias y se adaptan rápidamente con menos riesgo para los negocios, ¿no? Generar ingresos incrementales con poca inversión y riesgo. Incrementan, ¿no? De manera notable los ingresos a través de modelos de negocios alternativos. Comisión sobre los ítems vendidos de sellers externos. Oportunidades de venta cruzada. Un tema, evidentemente, de cross-selling, que aumentan el tamaño de la compra. Ingresos por generación de leads. Venta de espacios publicitarios en el mismo sitio. Oportunidad de promoción para sellers de marketplace. Monetización de datos e insights, por ejemplo. Gasto publicitario de fabricantes de las marcas, etc. Son diferentes cosas que... O diferentes canales, más bien... Eh... Sí, pues sí. Canales que nos van a ayudar a generar... O estrategias que nos van a ayudar a generar esos ingresos, ¿no? Tener una mayor variedad de productos. Expanden rápidamente el surtido de productos sin costos o riesgos asociados al stock propio. La logística, el fulfillment y la atención al cliente. O la atención al cliente. Esto es importante, ¿no? Cuando tenemos una mayor... Una variedad de productos más grande, mucho más amplia, Pues los compradores se van a sentir todavía con una mayor intención de compra. Van a poder ver más productos que pueden interesarles. Y lo bueno de todo esto es que nosotros, como, digamos, dueños del marketplace, No necesariamente vamos a tener que... Tener todos los riesgos que están asociados al stock, ¿no? Al stock, a la logística, al fulfillment y a la atención al cliente. Porque los podemos terciarizar con nuestros sellers. Evidentemente hay cuestiones de control. Que es el punto siguiente. Control de la operación. Porque las empresas que opten... O que... Sí, pues que opten por establecer su propio marketplace También tendrán el control absoluto de la operación. Pero esto significa que los sellers de la plataforma, Las reglas de venta y la experiencia del usuario Dependerán de las decisiones de la empresa. Que además aprovecharán los datos para obtener insights Que podrán utilizar para la toma de decisiones futuras. Y esa parte de la recopilación de datos Para toma de decisiones futuras Es súper importante porque nos conecta con el siguiente punto Que es la recopilación de insights de los consumidores, ¿no? Obtenemos más insights, más profundos del comportamiento del consumidor, Tendencias de compra, los precios, reconocimiento de marca, entre otros, ¿no? Para tener una gran ventaja al identificar nuevas oportunidades de negocio. Esto es especialmente valioso para los fabricantes Que no tienen visibilidad de sus clientes finales. Al final nosotros mismos podemos, siendo dueños de esos marketplaces, Podemos comercializar esa información O para que las marcas o los sellers puedan vender mejor, De mejor forma, los productos que ellos ya tienen, etc. Y fidelizar, por último, fidelizar y alcanzar a nuevos clientes. Fortalecer la marca, aumentan el valor de tiempo de vida de los clientes Y les proporcionan más beneficios Al ofrecer una mayor variedad de productos y servicios. Fisionar la complejidad del canal Agregando portales de proveedores Y construyendo redes de revendedores Y distribuidores que faciliten también A los clientes encontrar lo que quieren Y comprar de sus revendedores locales incluso, ¿no? Todo esto a través de una experiencia sin fricciones. Eso evidentemente nos va a ayudar a que las experiencias Hacia los clientes sean mucho mejores Que sean más gratas, ¿no? Que la gente empiece a recomendar el sitio que nosotros tenemos Para que ellos, o más gente pueda visitarlo Y también ser, y más bien que ellos mismos amen el sitio Donde están comprando Por ponerlo de manera resumida Y más bien, en resumen Seamos innovadores con un marketplace, ¿no? Diversificar O diversificar los flujos de ingresos Aprovechando los vendedores externos Para llenar los vacíos de un catálogo de productos Sin los costos asociados del inventario De fabricación Por ejemplo Una empresa de cosméticos puede ofrecer productos Y herramientas para el cuidado del cabello De otras marcas incluso Para satisfacer las diversas necesidades de belleza De las o los compradores, ¿no? Nosotros mismos en IT Glovers Tenemos una 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 empresa, ¿no? Dentro de uno de los sitios que hemos hecho Que se ha enamorado Que prácticamente se encarga de distribuir Los artículos de belleza A los pequeños negocios, ¿no? En todo Colombia Y eso Lo están haciendo Y está rompiendo prácticamente cualquier idea Que se tuviera antes De la distribución de artículos de belleza Es un caso muy interesante ¿No? Y bien Pues Aumentar evidentemente la rentabilidad Ganando comisiones de vendedores externos En su canal de mercado Por ejemplo Un banco podría ganar comisiones Sobre las ventas realizadas a través de sus socios Del programa de lealtad Del marketplace Que ya tienen hoy en día Por ejemplo De entretenimiento De viajes, ¿no? Estos lugares que conocemos bien Que nos ofrecen algunos bancos Como un American Express O un BBVA Un Santander Etcétera ¿No? Y que Ellos mismos tienen sus programas de lealtad Y ahí podríamos incrustar un marketplace Para ofrecer una mayor cantidad de productos ¿Vale? Reducir el riesgo del inventario Y evitar la posibilidad De que se agoten los productos Esto es importantísimo ¿No? Una de las Pues sí De las formas en la que Nosotros podemos tener una tienda De comercio electrónico sana Es teniendo un inventario también sano ¿No? Que no existan rupturas Que podamos conectar Los inventarios De nuestros sellers Haciendo integraciones directas O subiéndolos con Algunas plantillas De manera mucho más fácil Pero que los podamos gestionar Directamente desde la plataforma Para que todos tengamos Siempre una visión De qué es lo que está pasando Ahí Y bueno Tengo aquí también Algunas consideraciones Al operar un marketplace ¿No? Digamos que O llamemos Dos modelos de marketplace El modelo out Y el modelo in Y nos vamos a enfocar Más bien en el En el modelo In En el cual Es prácticamente usado Por las marcas Que ya generan Un interés Un tráfico digital Que ya tienen Una base de datos ¿No? Que ya tienen Que ya son marcas A lo mejor reconocidas O que tienen La capacidad Para generar Ese branding Ese awareness Dentro de De su O de la experiencia De compra De una De una persona ¿No? Para que puedan Generar Clientes ¿No? O que ya tengan Un tráfico digital Entre sus consumidores Finales ¿No? El market Placing Nos supone Prácticamente Habilitar La plataforma Propia De e-commerce Para la venta De productos De otros Retailers ¿No? Esto es lo que Les comentaba Hoy en día Tenemos la tecnología Prácticamente A la disposición Para poder subir A nuevos Retailers ¿No? Esa tecnología Que pensábamos Que nunca iba a llegar Pues bueno Ya Incluso Les podría decir Y comercial Aquí nuevamente Desde el lado De Vitex Ya tienen Algunos años Teniendo la plataforma De marketplace Es muy robusta Que se ocupa mucho En América Latina Y ya tiene Casos de éxito Nosotros mismos En IT Glovers Tenemos Algunos casos De éxito Muy relevantes Muy muy relevantes En términos De marketplace Y que Pueden ayudarte También A salir rápido ¿No? Tener una estrategia Rápida Para salir al mercado Y poder Empezar a comercializar Productos De otros retailers ¿Vale? Prácticamente Con un marketplace El operador Facilita las compras En nombre de los sellers Y estos atienden Los pedidos El operador Aún posee La relación directa Con el cliente Pero no tiene La carga operativa Asociada con la entrega El almacenamiento Lo veíamos En el slide anterior ¿No? El almacenamiento La logística Las devoluciones Tampoco los costos Y riesgos Desde el stock propio ¿No? Todo esto se convierte En responsabilidad De los sellers Y eso es lo bueno Es ahí en donde Podemos empezar A ser mucho más Colaborativos Tenemos que pasar Esta información También a nuestros sellers Los sellers Tienen que tener La oportunidad Para revisar Toda esa información Y mejorar También en sus operaciones ¿No? Es por eso Que se tiene que Acordar Esos Mínimos De servicio Esperado ¿No? Se tienen que acordar Con los sellers Para garantizar Esos niveles De servicio Para garantizar Que la experiencia De compra De los clientes Que nos están Visitando En el sitio No se rompa Y sea Una experiencia De compra Muy buena Que nos De la oportunidad De regresar Que queramos Regresar ¿No? Al final El cliente Va a visitar El marketplace Y sabe Y sabe que este Es el que Tiene que responder Por la marca ¿No? Aunque el vendedor La marca Este por detrás El marketplace Es el que va A responder ¿No? Si tú entras Al sitio de Amazon Y compras Sea una televisión Y te la envió Samsung Tú difícilmente Le vas a reclamar A Samsung ¿No? Lo que tú quieres Es que Amazon Se haga responsable De la televisión Que estás comprando Y eso Es importante ¿No? El enfoque De marketplace Permite que los negocios Sean flexibles Para conducir Su comercio electrónico En diferentes direcciones Y para escalar Más allá De las limitaciones De sus propias Operaciones E infraestructura ¿No? Esto Principalmente Con el objetivo De generar ingresos Incrementales Con una inversión Menor Y con un riesgo Muy bajo ¿Vale? Y aquí lo Lo veíamos Nosotros Cuando somos Dueños de un marketplace Vamos a ser O podemos ser De alguna forma O podemos colaborar ¿No? También En la generación De tráfico Ese es nuestro mayor Digamos Asset Ahí es en donde Vamos a poder Generar estas estrategias Para generar más Una cantidad Mayor de tráfico De visitantes A nuestro sitio Porque Si nosotros Tenemos más visitas También Más sellers Van a querer Subirse a nuestro marketplace Para poder Comercializar Los productos ¿No? Y obviamente Pues ahí ya es un Tema de aritmética Más visitas Más ventas Una mayor tasa En conversión Más ventas Etcétera ¿No? Y vamos jugando Con esas Métricas Que son nuestro Día a día Como operadores Del canal De comercio Electrónico ¿No? Control completo De logística Nosotros como O bueno Control completo De logística De pagos De evoluciones Atención a clientes Lo que les comentaba Anteriormente ¿No? Al final El cliente Va a ver Nuestra tienda Y va a estar En nuestro marketplace Por Porque Nosotros Como dueños Del marketplace Le vamos a Facilitar Todo esto Pero esto No quiere decir O más bien De cara al cliente Es lo que el cliente Va a percibir ¿No? Esto no quiere decir Necesariamente Que nosotros Como dueños Del marketplace Vamos a hacer Todas estas operaciones ¿No? Vamos a ayudar A facilitar Muchas veces Que estas operaciones Se hagan Y eso se facilita A través de la tecnología ¿No? A través de tener Una buena herramienta Que nos permita Gestionar la logística Los pagos Las devoluciones La atención al cliente ¿No? Y aquí una Una cita Para los retailers Convertirse en un Marketplace Es una forma De aumentar El surtido De productos Sin el trabajo Adicional De almacenar Gestionar Y realizar El fulfillment De los mismos Cada vez Nos tenemos Que volver Más ágiles ¿No? Eh Y esto Eh Es Bueno Cada vez También Más importante Tener Tener en cuenta O también Tenemos Sí Tenemos que Tener en cuenta Algunos Otros aspectos Que tenemos Que considerar Cuando Vamos a Operar Un Marketplace ¿No? Hay aspectos Legales Que intervienen También en la definición De un modelo De marketplace Que son los que Se van a trabajar Directamente con los sellers Los acuerdos Tienen que ser O establecerse De manera Legal Esos acuerdos ¿No? Las condiciones Logísticas Son Evidentemente Condiciones Que también Vamos a poder Ir mejorando De manera Colaborativa En cuanto Nosotros Pues sí Les 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 Hagamos fácil A nuestros sellers Obtener esa información De qué es lo que está pasando Cuando Se finca Un pedido En la plataforma ¿No? ¿Cómo Van a tener Que entregar? ¿Cuánto Tiempo? ¿En cuánto Tiempo Se espera Que el cliente Entregue? ¿No? Las tasas Que se van a cobrar Por las entregas Etcé ¿No? Condiciones De devoluciones Habrá sellers Que quieran Que puedan hacer Devoluciones Habrá otros sellers Que no puedan hacer Devoluciones Por las características De su producto ¿No? Se tendrá que Especificar también Las fichas De cada uno De los productos Que se pongan En el marketplace Las promociones Los sellers Van a tener La posibilidad De gestionar Todas sus promociones De gestionar Todo su catálogo De productos ¿No? La atención A clientes Todo eso Se tiene que acordar ¿No? ¿En cuánto Tiempo Estamos esperando A que el seller Responda a una De las preguntas Que nos dejan En la plataforma ¿No? ¿En cuánto Tiempo Tenemos que dar Una solución? ¿En cuánto Tiempo Tenemos que Responderle Nuevamente Si nos hace Si nos hace Una nueva Pregunta ¿No? Las condiciones Comerciales También De los productos ¿Cuál va a ser La tasa Que nosotros Vamos a cobrar O esa comisión Que nosotros Vamos a cobrar Por venta? Las condiciones Se tienen que acordar Se tienen que firmar Y bueno Evidentemente Cada una De las categorías Que se emplean O que se manejan Dentro de un marketplace Pues generalmente Tienen condiciones Y comisiones Diferenciadas ¿No? Eso también Es Primordial Que lo tengamos Siempre en cuenta En resumen Prácticamente Crear un comercio Electrónico Marketplace Puede ayudar A su negocio A llegar A más clientes ¿No? Ofrecer una mayor Una mayor cantidad De productos Mayor variedad Generar ingresos Adicionales Y Yo les diría Que si estás Considerando Pensando Crear un marketplace Es importante Evaluar Cuidadosamente Los costos Y beneficios Y decidir Si es la mejor opción Para tu negocio Eso creo Creo que es una De las De las Cuestiones fundamentales Que hay que Tener en cuenta Cuando Hablamos De operar Un marketplace En México ¿Vale? Dicho eso Tenemos un caso Éxito ¿No? No quisiera llevar Mucho tiempo Pero creo que es importante Que ustedes lo conozcan Es uno de los casos De éxito también Más relevantes A nivel regional Tanto para nosotros Como IT Glovers Como para Vitex Incluso Y el banco Que en este caso Les voy a Platicar Que es Bancolombia ¿Vale? Bancolombia Pues es un banco ¿No? Es el primer Marketplace Enfocado En vivienda Y movilidad Y prácticamente Este marketplace Inició con una Palabra Que No podíamos Dejar fuera ¿No? Que teníamos Que tener siempre En cuenta Todos los que Trabajamos Dentro Dentro De la Elaboración De este De este sitio Y esta palabra Es flexibilidad ¿No? Ese prácticamente Fue el concepto Que guió La alianza Entre Bancolombia Vitex Y It Glovers ¿Y esto Por qué era? Porque Era prácticamente Un marketplace O el primer Marketplace En América Latina Propuesto Desde un banco Y con foco En vivienda Y soluciones De movilidad ¿No? O sea No es un marketplace Tradicional No es un marketplace Que vende productos Sino que Te ayuda Prácticamente A Tener O conseguir Un crédito Para una vivienda O un crédito Para alguna solución De movilidad Ya sea un carro Una motocicleta Un scooter Etcétera ¿No? Y bueno Pues prácticamente No se encuentran Antecedentes De esto En el mundo financiero Hoy en día Estaban buscando Soluciones integrales Que respondieran A las necesidades De los clientes Y que al mismo tiempo Conectaran la oferta Y la demanda En términos inmobiliarios Y también en términos De movilidad ¿No? Con ello Prácticamente Nace la plataforma U360 Que acerca Prácticamente A los desarrolladores Inmobiliarios De Colombia Y a los concesionarios De automóviles Motos Bicicletas Scooters Con alrededor De unos 15 millones De clientes Que evidentemente Son la cantidad De clientes Con los que cuenta La entidad Hoy en día ¿No? Así como los colombianos Que aún no tienen Vehículo O que no tienen Un vehículo Y que están Dentro De esa institución ¿No? El Marketplace Utiliza la información Disponible De los clientes De Bancolombia Para asegurar Una oferta Que ajuste Sus capacidades Y preferencias ¿No? Tu 360 Que es así Como se llama El proyecto Está dividido En dos grandes Categorías Vivienda Y movilidad Prácticamente Es lo Lo que se Vende O se Comercializa Ahí ¿No? Son productos Financieros De alguna forma Que se Pueden Adquirir Directamente Desde la Plataforma En el caso De la oferta De bienes Inmuebles Los clientes Encuentran Cientos De propuestas De constructoras Inmobiliarias Y utilizan Herramientas De comparación Para encontrar La que más Se adapta A sus necesidades Simula La financiación Entre las distintas Alternativas Que ofrece El banco Y hace una Solicitud Correspondiente De manera Digital ¿No? Eso A mí La verdad Es que me parece Grandioso Que tú puedas Llegar al sitio Puedas ver Directamente En el sitio Cuál es la oferta Que está disponible Y que directamente Desde ahí Tú puedes hacer O pedir Prácticamente Un crédito ¿No? Y te hagan Todo Desde ahí Y esto Pues evidentemente Fue un éxito ¿No? En solo unos meses De estar disponible La plataforma Ya ofrecía Alrededor del 50% De los proyectos Inmobiliarios Nuevos De todo El país ¿No? Eso Pues en términos De escalabilidad Pues es algo Que a lo mejor Rompió Cualquier récord ¿No? En cuanto a las opciones De movilidad También los clientes Encontraban La oferta De automóviles Nuevos Y usados De los diferentes Concesionarios Que se conectaban A la plataforma Y de las principales Ciudades Del país ¿No? El catálogo Se compone De vehículos Camiones Al inicio ¿No? Pero evidentemente O más bien Eventualmente Los clientes Podrán Encontrar Motos Bicicletas Scooters Patinetas Etcétera Bueno Patinetas Me refiero A Bueno Estos Como scooters Eléctricos También Que vemos Hoy en día En las ciudades Asimismo Los clientes Pueden simular Distintas opciones De acceso Como crédito Leasing Y está previsto También que se pueda Acceder a productos Para alquiler ¿No? Y esto Me parece que también Cambia un poquito La perspectiva De lo que se está haciendo En una industria Digamos En un sector Tan tradicional Como lo es el banco ¿No? Necesitas muchísima Agilidad Para poder Una Tener la flexibilidad Dentro de la organización Para poder crear El marketplace Es sumamente Relevante ¿No? Creo que Ese muro Romper ese muro En alguna institución Financiera O derribar ese muro Es No quiero decir imposible Es muy complejo Pero Si se tiene La voluntad La flexibilidad Y esa Apertura De mente Se puede lograr ¿Vale? Bueno Si quieren saber más Sobre este caso Hay Por ahí Un link Que Después Estaremos Compartiendo Veremos Veremos de qué forma Podemos compartir Ese link Para que puedan Descargar Ese caso Éxito Pero si ponen Bancolombia Vitex En Google Marketplace Como keywords Creo que es fácil Creo que es fácil Que lo puedan Encontrar ¿Vale? Y Por último Chicos Chicas Les voy a contar Un poquito De quiénes somos Y qué es lo que Hacemos en IT Glovers ¿No? Somos una Empresa de Implementación Hoy en día Por el año pasado Fuimos nombrados El partner Más valioso De Vitex En términos De implementación ¿No? De acuerdo al cuadrante De partners Que hace Vitex A nivel Latinoamérica La verdad Es que estamos Muy contentos Estamos abriendo Oficinas Bueno Ya tenemos Oficinas abiertas En diferentes partes Del mundo Tenemos proyectos Muy exitosos Tanto de B2B B2C Proyectos De Marketplace Desarrollo De aplicaciones Móviles Que eso Es De aplicaciones Móviles Nativas Con Vitex Eso me parece Que es sumamente Relevante Es otra De las tendencias Que también viene ¿No? Si hoy en día Tienen una Una tienda en línea Y está construida Sobre Vitex Nosotros podemos Desarrollar Una aplicación Nativa Y Bueno Pues Prácticamente Eso sería todo Chicos Y chicas Les agradezco Por su tiempo Nosotros Hoy en día Tenemos Oficinas En Colombia Tenemos Oficinas En Chile En Perú En Estados Unidos Tenemos Oficinas Aquí en México En Europa Prácticamente Tenemos O bueno Tenemos proyectos En En todos estos lugares ¿No? Pero también Tenemos proyectos En Asia Tenemos proyectos En Europa En Estados Unidos En Canadá Somos Alrededor De 190 Colaboradores Distribuidos En diferentes En diferentes Países Obviamente La mayor Cantidad Del equipo Está en Colombia ¿No? Alrededor De 150 A 170 Colaboradores De nosotros Están Prácticamente Metidos En la parte De desarrollo ¿No? Todos con las Certificaciones De Vitex Tenemos por ahí Varios premios Hemos trabajado En diferentes Lugares De manera Muy sólida ¿No? Implementamos Como les decía Vitex Hacemos las migraciones De Vitex Legacy A Vitex IO Etcétera ¿No? No quiero Aburrirlos Tanto con esto Búsquenos Y algunos De nuestros clientes Con los que contamos Solo por mencionar Algunos Pero Estamos a total Disposición Mi nombre Nuevamente Es Jonathan Flores Y estoy disponible En cualquier Momento Y oportunidad Que tengamos Para platicar Les agradezco mucho Gracias por haberse dado El tiempo Para asistir Y Seguimos en contacto Que tengan Excelente Tarde Chao Chao